El huracán Helen dejó al menos 93 muertos en su paso por Estados Unidos, según informaron las autoridades este domingo. Carolina del Norte fue el estado más afectado con 37 fallecidos, incluido 30 en el condado de Bunkumbet. El poderoso fenómeno causó destrucción en Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, donde socorristas siguen trabajando para asistir a las personas afectadas. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos dejaron ciudades en ruinas y millones de personas sin electricidad. Las autoridades reportaron que la tormenta destruyó infraestructuras y dejó carreteras intransitables. Además, grandes áreas continúan sin servicios básicos, complicando las tareas de rescate. Carolina del Norte es el estado con mayor número de víctimas, mientras que Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia también sufrieron graves daños. Equipos de rescate están en búsqueda de supervivientes y recuperación de cuerpos, mientras continúa el balance de los estragos causados por Helen. El condado de Bunkumbet, en Carolina del Norte, sufrió la mayor cantidad de pérdidas humanas. Kentin Miller, sheriff del condado, confirmó que 30 personas fallecieron en la zona. Las labores de rescate continúan en condiciones adversas debido a las inundaciones. Abril Pinder, administradora del condado, ha solicitado ayuda estatal urgente para abastecer a los residentes de alimentos y agua potable, mientras la comunidad lucha por recuperarse de la devastación. En términos económicos, se estima que los daños causados por el huracán Helen oscilan entre 15.000 millones y 100.000 millones de dólares. La tormenta arrasó con infraestructuras críticas, viviendas y negocios en zonas como Horseshoe Beach y Spryne Warrior Fits Camp. A lo largo de la costa de Florida, los vientos y marejadas ciclónicas destruyeron casas móviles y destruyeron antiguas construcciones, agravando la crisis en estas comunidades. Equipos de rescate de 19 estados se han desplegado en las zonas más afectadas. Las operaciones de socorro se ven obstaculizadas por la falta de electricidad, con aproximadamente 2,7 millones de personas afectadas. En lugares como Flag Rock, Carolina del Norte, los residentes hacen largas filas para conseguir gasolina y enfrentar la carencia de servicios básicos, como la de la telefonía. Las autoridades anticipan que la recuperación llevará varios meses debido a la magnitud del desastre. El presidente Joe Biden visitará las áreas más afectadas esta semana, mientras continúa coordinando la respuesta federal. Ha declarado desastres mayores en Florida y Carolina del Norte y emergencia en otros estados afectados, prometiendo apoyo para la reconstrucción. Por su parte, el candidato Donald Trump también planea visitar Georgia para supervisar la entrega de suministros y evaluar los daños, mostrando solidaridad con las comunidades afectadas.